Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner un artista en tus favoritos de Spotify con la aplicación y el sitio web. El mundo de la música es más grande que nunca y para mantenerte al día con las mejores tendencias necesitas la ayuda de Spotify. Esta popular aplicación con la que puedes escuchar música de una manera bastante sencilla y lo mejor de todo completamente en línea. Por lo que simplemente lo único que debes hacer es buscar tu artista favorito, buscar una canción y listo. No tienes que descargarla ni nada por el estilo. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Ya sea si quieres crearte una cuenta, colocar un plan, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de colocar algún artista como favorito. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Spotify es una aplicación bastante popular. Y es que esta ha ganado muchísima fama en los últimos años. Debido a que es un servicio de música bastante bueno. Y lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo colocar a algún artista como favorito. Esto para que al momento de querer buscar alguna canción, simplemente busquen en su lista de favoritos y listo. Y es que déjame decirte que es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la aplicación. Y una vez acá, lo único que debes hacer es buscar tu artista favorito. Luego simplemente te vienes en los tres puntos y acá adentro le vas a dar donde dice seguir. De esta forma automáticamente este artista quedará guardado en tu lista de favoritos. Ya si lo quieres ver, lo único que debes hacer es venir donde dice tu biblioteca. Y acá adentro, en la parte superior, te vienes a la sección de artistas. Y como puedes ver, estarán los artistas que has agregado recientemente. ¿Y tú? ¿Pudiste agregar algún artista como favorito en Spotify? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.